Hola amigos, ¿cómo están? Soy Anita Spack y bienvenidos a mi canal de YouTube. Amigos, en este video quiero ser muy sincera y honesta con ustedes porque voy a contar una historia de mi vida. ¿Cómo convertir ser modelo? ¿Empezamos? Bueno, primero quiero decir que en todas mis ideas de mi vida siempre me estaba apoyando mi mamá. Muchísimas gracias a ella. Y creo que es muy importante que alguien de tu familia te esté apoyando en tus sueños, en tus ideas. Entonces, cuando yo tenía 7 años, mi mamá me propuso una idea. Tener unas clases de baile en la escuela. Claro que sí, yo acepté esta idea. Y luego, cuando yo tenía 9 años, yo empecé a bailar más profesional. Estos tipos de bailes que se llaman Ballroom Dance Classes. Es cuando estás bailando con un compañero. Y son tipos de bailes como rumba, balsa, tango, cha-cha-cha, samba. También unos bailes de Latinoamérica. Entonces, yo bailaba así 8 años muy profesional. Cuando yo tenía 12 años, mi mamá me propuso otra idea. Tener clases en una escuela de modelos. Wow, amigos, desde chiquita yo siempre tenía un sueño ser modelo. Siempre me gustaba ver unos concursos de mis universos, pasarelas de unos modelos muy famosos. Y también de unas de mis películas favoritas que se llaman Mi Simpática con mi actriz favorita Sandra Ballok. Entonces, imaginen como yo, chiquita, niña, estaba en todos mis sueños. Y aquí, mi mamá me está apoyando y dando una idea de tener unas clases en la escuela de modelos. Claro que sí. En la escuela de modelos, es muy interesante porque ahí puedes aprender muchas cosas. Yo tenía clases de desfile, clases como dar entrevista, clases de actuación, clases como hacer make-up, etiqueta. Y muchas, muchas cosas más interesantes que la verdad, si un día no seas modelo, estas cosas te van a ayudar en tu vida muchísimo. Entonces, para terminar esta escuela, debe de pasar como 3 años y luego recibes un diploma. Y vas a tener una práctica. Es con cursos de belleza, unas pasarelas en mi país. También unas fotos y puedes empezar a hacer portafolios de modelos si quieres crecer más y quieres trabajar afuera del país y tener contractos con diferentes países. Entonces así, yo empecé a estudiar. Y luego, cuando yo tenía 14 años, yo tenía mi agenda muy, muy llena porque también tenía clases de teatro. Y bailaba y tenía mis clases en la escuela y no tenía tanto tiempo para terminar mi escuela de modelos. Y un día, cuando yo tenía mi campeonato de baile, llegaron las directoras de agencias de modelos en este concurso. Y me encontraron en el backstage. Y me dijeron, Anita, ¿por qué no quieres terminar la escuela? Tienes todo el chance para ser modelo. Y aquí, yo empecé a pensar. En la vida hay siempre unos signos, ¿no? Que te ayudan. Y debes de poner atención. Entonces, aquí en este momento, yo empecé a pensar muchísimo. Que, wow, creo que es un destino. Si los directores de la agencia llegaron a este concurso de baile, me encontraron en un backstage y me están proponiendo para terminar esta escuela. Entonces, aquí yo sentí que, wow, debo de terminar. Entonces, yo terminé mi escuela de modelos. Tengo mi diploma. También yo tenía concursos. Tenía mucha, mucha práctica. Yo y mi mamá decidimos que debo de poner más atención en esto. Hacer mi portafolio. Portafolio es como un book. Es un libro donde estás guardando todas las fotos del trabajo como modelo, ¿no? Es como una presentación. Porque cuando llegas a otro país, siempre vas a llevar tu portafolio en todos los castings y enseñar a los clientes. Entonces, es como tu imagen como modelo, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar en mi portafolio. También tenía castings en Capital de Ucrania, etc. Y luego, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo siempre tenía muchísimas, muchísimas ganas. Otra cosa muy importante, amigos. Que lo más importante, tener un sueño y tener muchísimas, muchísimas ganas. Llegar y tener tu sueño en tus manos, ¿ok? Entonces, cuando yo tenía 18 años, yo estaba estudiando en la universidad. Yo empecé a trabajar en otras cosas. Y aquí, en este momento, yo recibí una llamada de mi agencia de modelos. Y me dijeron que, Anita, tenemos una propuesta para ti. Tenemos tu primer contrato. Ir a trabajar a Beijing, capital de China. ¿Quieres o no? Amigos, ¿cuándo tienes tu sueño? O sea, claro que sí. Yo sin pensar, yo dije que sí, sí, quiero ver este contrato. Ahora voy a la agencia. Ahora un minuto, amigos. La verdad, en trabajo de modelos, cuando tienes un contrato, es por temporada. Y temporadas empiezan, por ejemplo, desde septiembre hasta diciembre. Diciembre, enero, todos están descansando porque no hay tanto trabajo. Todos están en vocaciones. Y luego, febrero, marzo y otros meses, también es meses de otra temporada donde hay mucho trabajo. Entonces, era como noviembre. Noviembre. Entonces, yo ni siquiera ni pensaba que voy a ir a un lado. Pero, entonces, yo sabía que como es noviembre, es casi temporada para terminar clases en universidad y tener exámenes. Entonces, después de esto, cuando yo firmé mi primer contrato, y como mi agencia me dijo que es muy buena oportunidad empezar con algo. Porque siempre, casi todos los modelos, o sea, como más que son de Europa, empiezan desde Asia. Con esto puedes empezar a tener muy buen portafolio, tener muy buenas fotos, muy buena experiencia. Es siempre bueno. Y también puedes ganar dinero. Entonces, para mí, era muy buena chance ir a trabajar y empezar mi carrera de modelos. Estaba muy emocionada y feliz. Entonces, cuando yo firmé mi contrato, no me dijeron la fecha cuando voy a salir y volar desde Ucrania a China. Y un día estaba súper relajada, tranquila, haciendo mi tarea de universidad. Y recibí otra llamada de INSEA donde me dijeron, Anita, tenemos dos noticias, una buena y otra es mala. La buena es que ya te confirmaron y vas a ir a China muy, muy pronto. Y la mala es que debes de estar en el aeropuerto de Kiev, en el aeropuerto de capital de Ucrania, en 24 horas. Y ustedes saben que yo vivo en Ucrania, pero mi ciudad se llama Poltava y es 4 horas en el coche hasta el aeropuerto de Ucrania. Entonces, aquí estoy con mi tarea. Ya no sé qué hacer. Entonces, amigos, en 24 horas. Yo fui en la universidad para firmar un papel. Y voy a tener clases en la distancia. Y voy a dar mis exámenes cuando regreso después de tres meses. Próximamente, todos los contratos eran como de tres meses mínimo. Entonces, ya yo tenía mi confirmación de la universidad, que ya puedo salir. Luego, yo debería de firmar otro papelito de mi seguridad, de mi salud, porque voy a estar afuera de mi país. Otra cosa, yo debería de hacer mi maleta muy rápido. Una maleta. Mi primer viaje para tres meses, para todos los casings. Entonces, esto fue un gran estrés, pero estaba tan emocionada que no me importaba. Estaba poniendo todo muy rápido. Y la verdad, yo recuerdo que mi primera maleta, mi primera maleta era muy pequeña, amigos. Porque ahora estoy viajando con dos, a veces tres maletas. Y siento que yo olvido muchas cosas. Entonces, yo recuerdo muy bien este día cuando estaba despidiendo a todos mis amigos, a mi familia. La verdad, estaba muy, muy feliz. Y ese era mi primer viaje, primera vez cuando yo estaba volando en avión. Muy emocionada. En el momento del viaje, yo no sentí miedo. Sentí que ya voy a mi sueño, voy a trabajar como monedas. Y mi primer viaje fue con mucha, mucha estrés, la verdad. Yo no tenía tanto miedo de lo que estaba pasando conmigo. Pero como recuerdo, esto es un estrés, de verdad. Mi vuelo no era directo. Mi vuelo tenía una escala en Moscú, en Rusia. Y allá cambió otro vuelo a Beijing, ¿no? Y recuerdo que era como de invierno, mucho, mucho frío, amigos. Entonces, no sé qué pasó con mi avión. Pero no podríamos aterrizar, parar en Moscú. Y llegamos a San Petersburgo, que es otra ciudad en Rusia. Y allá quedamos en avión como dos o tres horas. Y ya yo entendí que yo perdí mi otro vuelo a Beijing. Entonces, fue una mala organización de aerolíneas. Pero, como yo recuerdo, fue mi primer viaje y yo estaba súper tranquila con todo esto. Como dentro de mí, yo sentí que ya voy a llegar al punto donde debo de estar. Y luego, el próximo día nos dieron otro vuelo. Cuando yo llegué en Beijing, mi agencia me dijo, Anita, cuando vas a llegar al aeropuerto de Beijing, de China, te vamos a dejar el número de celular del director de la agencia por cualquier cosa si alguien no te va a encontrar en el aeropuerto. Porque en China, la mayoría de la gente habla chino. O sea, hay muy poco de la gente que habla inglés. O sea, en la agencia, con las chicas, estilistas, maquillistas, hablan inglés. Pero, como en el aeropuerto o en la calle, hay muy poca la gente que habla inglés. Y yo hablaba inglés bien. Yo sabía que yo no voy a tener ningún problema con la comunicación. Entonces, cuando llegas en el aeropuerto, la agencia te recibe con un papelito donde aparece tu nombre. Y yo estaba súper segura. Me estaban esperando. Pero, después que yo perdí un vuelo, llegué muy tarde. Todo mi viaje fue muy, muy complicado. Estoy llegando en el aeropuerto, salgo y no veo mi nombre. Ya siento que, bueno, voy a estar tranquila, voy a esperar un ratito más. Estaba esperando una hora, dos horas y ya yo entendí que es el momento para hacer una llamada o algo. Entonces, empecé a buscar la gente en el aeropuerto a ver si alguien habla inglés, que me pueda ayudar, donde pueda hacer la llamada. Amigos, aquí yo entendí que la gente no sabe cómo hablar inglés. Y yo empecé a tener un estrés porque la manera como yo estaba explicando, la gente es así como, Hello, hello, my name is Anna. Anna, I'm model. This is the number I need to call right now, please help me. Entonces, yo estaba tratando poner todo mi talento de actuación para que la gente entiende que necesito hacer una llamada en este número. Y era una persona muy linda que hablaba muy poco inglés y ya entendió que a mí necesito ayuda. Hicimos la llamada y la directora me contestó que, Perdóname, perdóname, nos olvidamos que debes de llegar. Ahora vamos por ti. Súper bien, amigos. Pues yo llegué en mi departamento y conocí otras chicas que eran mis compañeras, mis roomies que compartieron conmigo este departamento. Entonces, eran chicas de Bulgaria, de Ucrania, de Rusia, de Lituania. No había WhatsApp, no había FaceTime. Lo único que podía hacer una llamada por Skype. Y en mi primer viaje yo no tenía compu. Entonces, debería de pedir un favor de las chicas para hacerle llamada a mi familia. Entonces, después de mi llamada, yo fui a dormir. Y luego, amigos, ya yo sentí que estoy en otro lado del mundo. Estoy en China, muy, muy lejos de mi familia. Muy lejos de un lugar muy cómodo para mí, donde yo acostumbré que todo está listo. Estaba súper, una zona muy cómoda, ¿no? Y yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque yo empecé a tener mucho, mucho estrés. Creo que ese era como ataque de pánico. Pero luego, hablando con mi mamá, yo entendí que la verdad es un sueño para mí. Es lo que yo quería y ya estoy aquí. Debo de ser muy fuerte, empezar mi experiencia como modelo. Mi primer viaje fue muy divertido, pero también fue muy difícil para mí porque es lo que estaba esperando, pero creo que fue una gran, gran experiencia en mi vida. Después de tres meses, cuando yo regresé a Ucrania y estaba terminando el año de mi universidad, haciendo exámenes, tres meses yo no quería viajar, no quería hacer trabajo de modelo. Yo estaba pensando porque después del primer viaje yo tenía muchísima estrés y yo empecé a pensar si voy a estar aquí en Ucrania y terminar mi carrera y seguir haciendo cosas con mi carrera y todo, o voy a poner todo mi carácter, toda mi fuerza y seguir mi sueño. Entonces yo la verdad podría elegir algo que es muy cómodo para mí, una zona de confort donde tengo mi familia, donde tengo mi departamento, universidad y aquí puedo seguir súper tranquila. Pero yo elegí algo que está muy complicado y es algo nuevo donde debo de poner mi carácter, donde debo de pelear con mi sueño y todo. Entonces yo elegí que quiero ser modelo en final, quiero viajar más, quiero tener más experiencia, conocer otros lugares porque está muy interesante para mí. Y también esto me ayudaba porque yo estaba estudiando en manager de turismo internacional y esto me ayudaba muchísimo. Y a mí el segundo contrato fue también en China. Fue muy bien, fue mucho mejor que el primer viaje. Y luego yo tenía sueño de ir a Japón, luego estaba viajando y viviendo en India, también estaba visitando otros países. Aquí, amigos, si les interesa, ya un día voy a hacer otros videos de mis otros viajes con más detalles de toda la vida de modelos en otros países. Espero que sea muy interesante para ustedes. Y lo que hago, yo recuerdo cuando yo terminé universidad, llegó un nuevo contrato, ir y trabajar en México. Y aquí, amigos, creo que mejor voy a contar mi otra historia en mi otro video. Pero el punto de este video, amigos, creo que me conocen más para que saben cómo yo empecé mi carrera de modelo, cómo empecé mi camino. Espero que esto va a ayudar a mucha, mucha gente. Y en mis próximos videos voy a explicar más sobre modelaje, desde dónde deben empezar, qué deben de hacer, y más cosas que yo aprendí en la escuela de modelos y quiero compartir con ustedes y dar toda esta experiencia a ustedes. En este video es todo. Aquí voy a esperar más comentarios, preguntas de ustedes, qué quieren saber más. Pueden escribir en mi Instagram, con mucho gusto voy a recibir estos mensajes y compartir con ustedes. Y voy a pensar más qué contenido puedo hacer para ustedes. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo en este video, en esta historia que estaba contando. No olviden suscribirse en mi canal de YouTube, dejar like y comentar ahí abajo de este video. Y regreso con más videos. Muchísimas gracias, los amo mucho, y les he beso. Bye.